El Hospital Cordero de San Fernando Hace dos años que vive en Argentina Ella nació y vivió hasta los 17 años en Perú Ingresa al hospital hace dos o tres meses ya Por un cuadro impresionado como una neumonía Un cuadro respiratorio Pero que desde el principio cuando vimos la placa Ya no nos cerraba Me sentía re mal, casi me ahogo Porque justo estaba planchando Y la chica que trabajo, la joven Me dice Lorena, Lorena Y yo estaba planchando en el cuarto Yo no podía hablar porque me estaba ahogando ya Y estaba roja Justo ella entra Si no entraba ella, yo estaba tirada en el piso ya En un momento, otro empezó con tos, tos, tos Hasta que en un momento la vi mal Y ella me dice, mamá, estoy bien Se automedicaba ella Hasta que llegó el punto que tuvo fiebre Y la fiebre no se iba Entonces le digo, te tengo que llevar Cuando me dijeron que me iban a hacer una cirugía y todo Y que me iban a hacer el labios y todo eso Tenía mucho miedo Después de hacerle el ingreso A la madrugada A la mañana temprano me levanto a hacer unos controles Y me dicen que Lorena no estaba Cuando me llaman los doctores del hospital De guardia, las enfermeras Me dicen que se escapó Y yo no le podía creer Entonces me puse a llorar Y tenía mucho miedo por eso Mejor dije, mejor metí al tren y ya está, se acabó Y bueno, ya estoy muerta y ya está Y bueno, por eso Eso es lo que yo pensaba en mi mente Le voy al hospital donde ella regresa Porque ella dice que se había asustado Le dijeron que iba a ir a cirugía Y la doctora me dijo Acá nosotros te vamos a salvar, Lorena Porque sos joven Cuando es un paciente joven Me ha reflejado que tenés Ocho años de diferencia con ella Y que es una enfermedad de gente joven Y que como le tocó a ella Le puede tocar a cualquiera de nosotros Todas estas son tomografías que se le fueron haciendo a Lorena Desde que inició con nosotros la internación Primero para el diagnóstico Para ver qué era lo que era ese tumor Acá está el problema de Lorena Es un tumor que está en el mediastino Es una región del tórax Acá se ve más claramente Igualmente imágenes del tumor Es todo esto, todo esto, todo esto Tengo un tumor de corazón Y que se llama linfoma Hodgkin Y es maligno Los linfomas son tumores de células O de órganos del sistema inmunológico Es un tumor grande Que está comprometiendo la vía respiratoria Entonces no se lo puede sacar Bueno, hoy por hoy Por medio de un contacto que pudimos hacer Lorena se está tratando de una institución de capital federal El tratamiento es quimioterapia La quimioterapia si bien se utiliza para disminuir el tamaño del tumor Y para currar la enfermedad El tema es que también tiene un montón de efectos adversos Porque son drogas muy fuertes Lorena estuvo con nosotros Porque le bajaron mucho los glóbulos blancos Se le tomaron cultivos de la sangre Tengo mucha tos Y a veces tengo miedo de ahogarme Y bueno, mucho me duele el pecho o el corazón Necesito hacer la quimioterapia por la fiebre Hoy estoy poniendo resultados Que el doctor no nos llame Para ver si hago la quimio o no O bueno, si sale uno que es positivo Me pueden medicar por boca O si no, por vena Hay que terminar de identificar el germen Y probablemente Lorena también va a volver a internarse con nosotros Hola Hola, doctora Sí, habla la mamá Sí Bien, doctora Sí, ¿qué pasó? Sí, doctora Bueno, yo ahora voy con ella inmediatamente Gracias, doctora Muy amable Chao, chao Bueno Doctora te dijo Te van a medicar por boca Pero te van a hacer unos estudios Sí, ahora quiere que vayamos Que va a estar Sí, por boca Porque tenemos que ir ya ahora Dijo ¿Sí? Pero por boca Para que te sanes Para que no tengas esa fiebre Para que puedas hacer la quimio Otra cosa No queda, hijita Y donde ella no quiere ir al hospital Le digo que Que se ponga fuerte es lo único Porque si nos ponemos mal Pase Yo sé lo que ya está pasando Yo no quisiera que nadie nos pase como yo estoy viviendo No quiero perderte, le digo a ella ¿Cómo andamos? Bien ¿Bien? Bueno Vamos un ratito para allá ¿Sí te contamos todo de nuevo? Viste que cuando vos te fuiste Nosotros antes de irte Te hicimos cultivos de sangre ¿Sí? Que eso lo mandamos a analizar Salto un germen ¿Sí? Salto un bichito Pero este bichito Tiene dentro de todo lo bueno Que se te puede dar medicación bioral Para que no entres en panic attack Nosotros ya hablamos con el infectólogo de acá Lo que vamos a hacer es darte Medicación bioral O sea, un antibiótico Pero por boca Durante 14 días O sea, dos semanas ¿Sí? Y vamos a ver cómo respondes Acá conseguí un par de muestras Y ahora tenemos una necesidad Para que lo puedas retirar Directamente en la salita Esto es uno cada dos Lo que nosotros queremos hacer Ahora, pero quedate tranquila No internada Es una tomografía Pero del abdomen De la panza ¿Sí? Para descartar Que este bichito Que apareció en los cultivos No venga de ahí De acuerdo Como vas evolucionando Nosotros vamos modificando Lo que hacemos Va a seguir la quimio Con las medicaciones O cuando termine la medicación Hace la quimio Ahora por estos 14 días La quimio queda suspendida Y se reevalúa Lorena Cuando termine con el infectiótico Para hacer la quimioterapia Ella tiene que estar libre De cualquier cosa ¿Sí? Tiene que estar en condiciones óptimas Para que lo puedas tolerar bien Dentro de todo lo complicado Que podía ser Es bastante más fácil Lo que pensábamos ¿Y el sábado? ¿Te dejar? Cumple Pero no No, que no llores Lore No llores Tranquila Cumple 20 años ¿20? Ya no sos más la nena Estás vieja 20 Bueno, pero tenés que estar bien Para hacerte la quimio Y tenés que juntarte Con la gente que querés Y festejar los 20 ¿Sí? Ya te queda poquitito Para ¿Sí? Vos tenés que pensar Que todo esto Es para que vos estés mejor El tratamiento de Lorena Se plantea día a día Hoy vamos por el antibiótico Para esta infección Y una vez terminado El tratamiento antibiótico Se replantea El tratamiento de base De la patología de base de Lorena Hablar hoy en día De cómo vamos a hacer Con el tratamiento No lo podemos saber Porque no sabemos Cómo va a evolucionar Mi mamá me dice Charlamos, conversamos Me dice hija Que tenga fe y fuerza Lorena tiene la familia Muy presente La mamá está continuamente con ella Sé que voy a salir adelante Sí No lo podemos saber No lo podemos saber en el mundillo médico al traumatólogo le dicen carpintero porque utiliza martillos serruchos y tornillos para trabajar pero mientras el arte de la carpintería consiste en tallar y labrar la madera el arte del médico traumatólogo recibe en esculpir los huesos del cuerpo humano fui al hospital güemes de aedo y estuve charlando con cuatro residentes de traumatología bueno ya que hay un r1 r2 r3 y r4 estaría más cerca de por arriba del r4 está el jefe de residentes claro como ese sistema es una votación generalmente se hace un examen una votación pero este año bueno lo que ha pasado es que la residencia de traumatología eran tres años y después el cuarto era de jefe de residentes pero este último tiempo se ha se cambió y se le agregó un año la residencia justo este año lo votan ustedes el voto es secreto igual feo si hay votos anulados y dentro de no sí 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 mejor que no votemos ya está 26 27 a ver y ah 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 Eusebio, ¿tenés vacuna antitetánica puesta? ¿Te va cambiando el punto de vista a medida que vas creciendo en experiencia año tras año? A mí me pasa mucho que, como yo soy de la zona, siempre que veo un paciente grave o un politraumatizado, tengo que sí o sí verle la cara. Siempre me pasa que estoy pensando que esa persona puede llegar a ser conocida mía. ¿La amputación es algo que a ustedes los compromete? ¿Es el traumatólogo el que toma esa decisión? Sí, generalmente sí. También están los cirujanos vasculares, que también hacen las amputaciones. Pero bueno, a nivel traumático de urgencia, nosotros somos los que hacemos las amputaciones de los accidentes. Y de todo lo que tienen que hacer ustedes, quizás es lo más difícil. Y en esos pacientes es complicado. Es complicado. Un paciente joven, que hasta hace dos horas estaba bárbaro, se pegó un palo con la moto, o lo agarró el tren y se va a quedar sin una pierna. Si el paciente se niega algo que hay que hacerle sí o sí, es una situación muy difícil. Y hay veces que sí. A veces también llegan pacientes con una infección en un dedo, que el tratamiento es una amputación y el paciente no quiere. O como me tocó en la guardia, un muchacho que tenía una fractura de tobillo y había que enyesarlo y el paciente no quería. Vino la mamá, no quería y se fue. No lo podemos obligar a poner un yeso tampoco. Así la mamá pida porque tampoco hacemos algo en contra de él. Y son situaciones difíciles que se toman alguna vez en la guardia. Y hay alguno que viene como, mirá, tengo un dolorcito acá y te dice, por favor, hacerme un certificado SISAF o tres días. Sí, totalmente. Los lunes es un día ideal para eso. El lunes es como un día donde aparece mucho ese tipo de pacientes. Claro, los pacientes que el fin de semana no tenían absolutamente nadie. El lunes... Justo. ¿Te das cuenta cuando aparece un mitómano? Uno que te está diciendo, mirá, me pasa esto y esto y esto. Una vez cree que se da cuenta, a veces se da cuenta, pero en general ya después de haber hecho tantas guardias, más o menos uno se da cuenta. Un pícaro. Te viene con la picardía y decir, bueno, voy a aprovechar el sistema de certificados para no trabajar. Sí, sí, sí. Lo ves entrar. Lo ves entrar y ya tiene directo. Sí, sí, ya lo pateás. Te sobra tú un poquito, quizás. Y un poquito así. Renguea con la izquierda y después se va rengueando con la derecha. ¿Es difícil trabajar con los pacientes que te mienten? Muchas veces, por ejemplo, los heridos de bala o algunos otros... Una bala perdida, justo. Claro, otro tipo de herida. Ha pasado acá, por ejemplo, que se han internado pacientes que después terminan siendo buscados por la policía, o que dan otro nombre, o que dicen que les quisieron robar y en realidad fue al revés. O sea, sí siempre hay heridas que te llaman la atención, pero bueno. Pero al principio siempre me gustaba averiguar qué había pasado, pero me parece que después con el tiempo, si tenés una herida cortante en el tobillo y te la hiciste jugando al fútbol, saltando una reja o lo que fuera, yo te la tengo que suturar igual. ¿Qué es una fractura? Una fractura de la base del tercer metacarpiano. Hay que hacerte un yesito ahí. ¿Ahí duele? No, sí. En el que ya salté y me pedí, y cuando quiero pegar aquí, se corre y le pego un polo de luz. Bueno, tenés una fractura y por eso te duele y por eso está desmatizado. ¿Y víctima y victimario pasó alguna vez que vienen justo los dos en un...? Sí, pasó una vez acá que vinieron dos, se habían peleado en la calle. Claro. Y cayó uno a la guardia y lo mandaron a hacer radiografías, y se encontraron arriba. O sea que hubo intervención ahí policial arriba en rayos, se agarraron otra vez. Ah, de vuelta se volvieron a agarrar. Sí. Pero adentro de la guardia, ganas. Que ganas, ¿no? Ya era cuando terminaste la pelea que hiciste un poco de fiaca. Sí. Como si estás golpeado, ¿no? Y ahí ves que vienen a la guardia a... Qué sé yo, bueno. Pero bueno, cada uno... Terminás el hospital, te vas a tu casa y podés desconectar, o te quedás pensando en ese paciente que le pasó tal cosa, a ver cómo le habrá ido. Excepto que te agarre tu hermano y te pregunte que tiene una radiografía, en general te desconectás. Sí, te desconectás. Sí, te desconectás. Al menos ahora, quizás. Sí, sí. Al principio, menos. O te quedás pensando, me olvidé de pedirle un laboratorio a tal paciente y mañana me agarra el... Pablo, me agarra a Pablo y me da... Y me da... Guardia castigo, ¿no? Yo no soy tan malo. ¿Guardia castigo la tirás fácil o lo meditás mucho? No, no, no. ¿Tuviste que tirar alguna? Sí, sí, pero no soy de poner tantas guardias de castigo. No, no, no. Más trabajo. Más trabajo. Más trabajo. Trabajo igual... Lo hacen con sonrisa igual. ¿Sabés que te das todo un grudo? Sí, sí. Nos llevamos bien. Para que aprendan más. Obviamente. Más experiencia. Claro. Lo que hacemos es para que aprendamos todos. ¿Vos tuviste muchas guardias de castigo? Sí. Y he tenido más que nada de primer año. ¿Vos, Maximiliano, que también? Yo tuve. ¿Te acordaste alguna? Sí, de varias. El primer año. El primer año. Y aprendí bastante. Hice... En un año, hice un año y medio casi de guardias. En el momento estuvo abonado. Ah, sí. Cuando fuiste papá estaba más cansado, seguramente. Chicos, compre. Esperá que no te vas a dormir. Un paciente tuvo una caída de altura. Se golpeó la mano y el antebrazo. Tiene unas heridas en la mano ahí. Y tiene una fractura en el cubito. Ahora ya le hicimos una limpieza. Ahora lo vamos a inmovilizar con una valva de yeso. Vamos a recetar unos antibióticos, ¿sí? ¿Le abro el sol ya? Por favor, no, tiene, tiene. ¿Tiene? Sí. Tiene la punta de tus dedos. Agarra la punta de tus dedos de este mar. Ahí, mira. Ahí, en esa posición, ¿sí? Levanta tu cabecita. Esto es para inmovilizarte, ¿sí? Para no se mueva. Y la fractura la tenés ahí, ¿sí? Vení, usted, te muestro la fractura. Ya. Este es el radio, este es el cubito. Este es el hueso que vos presentás fracturado, ¿ves acá? Ahí. Y las heridas que vos tenés, ahí a este nivel, por eso pensamos que es una fractura expuesta. ¿Sí? Acá está bien. Fíjate que ahí se ve el hueso, ¿sí? Entonces te lo vas a llevar para que te siga. Vamos a cinta. Ahí estamos, ¿sí? Ahora, te vas al hospital cerca de tu casa. Así te ven, te controlan todo esto y te van a decir cómo vas a salir los controles. Te voy a decir que hay que curarte todos los días. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Chau, se vio. Cuidate. Tenés esa tranquilidad tucumana vos, ¿no? Sí. Nosotros lo que... ¿Canta? Agarra la guitarra, te veo cantando. No sé, papá, ese es uno de los nocheros, quizá, por eso. ¿Vas a acordar uno de los nocheros? Siempre le he dicho eso. No, te cargan con eso. Lo que siempre lo caracterizó a él fue eso, cuando apenas ingresó a la residencia. Bueno, cuando él ingresó en primero, yo estaba en segundo. Y lo que a mí me llamaba poderosamente la atención fue la tranquilidad con que se toman las cosas, su tiempo. Pero bueno, después me fui acostumbrando. Ojo que los pacientes lo quieren bastante, por su tranquilidad y por su tiempo que se toman y explicarles las cosas. Tienen los pacientes... Pero la tranquilidad... Es verdad que ver a un médico tranquilo a uno le da tranquilidad, ¿no? Sí. Es cierto, sí. Me siguen bastante y tengo la lista de consultorio llena hasta no sé qué mes. Así sos como un nochero. ¿Más chicas que chicos? ¿Ese es indiferente? No, una sola chica, por favor. Tu mujer, mujer. ¿Y los argentinos? ¿Qué te parecen? ¿Cuándo viniste o por primera vez? Sí. ¿Qué sensación te dieron? Son bonitos. ¿Y en el carácter cómo son? Porque pueden ser bonitos, pero quizás... O lo tenemos todos, no sé. En el carácter son a veces un poco... O sea, en mi país a veces son un poco más machistas los hombres allá. Acá me han tocado que a veces son muy... Lloran mucho a veces. Son muy llorones. Y bueno, entonces... Durísimo. Yo pensé que iba a decir que son arrogantes. Los lugares comunes, que somos arrogantes. Un poco cancheros. Lo que es verdad, son cosas que a veces... No, son llorones. Se quejan mucho. O sea, en lo respeto a las parejas, te digo así. Bueno, guarde castigo ya, por favor. O sea, no sé. Es lo que me ha pasado. Somos llorones, son sensibles. Oye, los argentinos somos sensibles. Que les hace también, ¿no? Rompiste carcaciones, Patricia. ¿No? Entonces, como que... No es que les falta carácter, sino como que... Para que llanto, pues. A los pacientes que entran con una fervor expuesta, Si no lloran en Ecuador, que nos pasen la receta. Hace varios años, un cirujano argentino revolucionó el tratamiento De un tipo de malformación torácica, conocida como pecho de paloma. Se trata del doctor Horacio Abramson, Actual jefe de cirugía del Hospital Cetrángolo de Vicente López. Allí fuimos y presenciamos la operación que lo hizo mundialmente conocido. Me llamo Abigail Bello. Tengo 18 años. Hace cuatro meses me di cuenta que me agarré la espalda. Fue al médico y me dijo que tenía una enfermedad que se llamaba pectus calinatus. Entonces, a mí me dijeron que era... Que esto se podía... Tenía solución y que me iban a operar. El cuadro de la paciente es de una malformación congénita, Conocida también como pecho de paloma. Los chicos que tienen una procedencia de la caja del tórax. Y eso les trae, más que nada, trastornos psicológicos, Porque no les gusta exponerse en público. ¿Y para respirar te molesta? Para respirar, sí. Haciendo educación física en el colegio. No podía, tenía que parar porque no podía. Sé que me van a abrir acá, en los costados, Y van a colocar una... como un metal. Para hundir esto, para adentro. Así se me pone parejo el cuerpo, Porque hay una parte que está más levantada que la otra. Durante casi 60 años, estas operaciones se resolvían por métodos llamados mutilantes. Se cortaba, se dejaban grandes cicatrices, se sacaban las costillas, Que ahora con la tecnología se pueden resolver por pequeñas incisiones. Los residentes que vienen acá son residentes de otras instituciones, Que como no tienen un servicio especializado en cirugía de tórax, Y como esta patología no es tan frecuente, Vienen acá y hacen rotaciones de tres meses. Nosotros ya tenemos casi 100 pacientes operados, Por lo cual necesitamos, y es muy bueno que así sea, De que nuestro grupo de cirujanos jóvenes, los residentes, Conozca la técnica. Que no se puede operar cualquier paciente. Necesitamos que sean pacientes jóvenes y flexibles, Porque estamos corrigiendo una deformación. Primero le voy a sacar una foto. ¿Me prendés, por ejemplo, la dialítica? La dialítica. ¿Me prendés la otra? La otra. No, no, no. La luz es el costado. Manuel, vos que sos un fanático, ¿tenemos que hacer un curso de iluminación en foto? Porque la mejor manera, la ciencia de la foto, Es la iluminación. Normal. ¿Me apagás las luces del ámbito? Cuando son así oscuras, Salen muy bien. La mejor foto es esta, Con oscuridad. ¿Ves? ¿Listo? Respira hondo. Saca la cabeza para afuera. ¿Arriba? ¡Eh! Baja la cabeza. Mirá cómo vas a quedar. A ver si te gusta ahí. ¿Está bien? Sí. Bueno. Entonces, para pasar por ahí, Tenemos que empezar a mirar. Vos tenés lo aprieta. Apreta esto. Más o menos, ¿Dónde va a pasar la barra? El problema que tenemos con esta bebé, Que es chiquitita, Y tiene los espacios muy juntos. Muy juntos. ¿Más y sin libertad? Una treinta puede ir, ¿eh? Sí. ¿Puedo empezar? ¿Podemos empezar? En el caso de las mujeres, Hacemos la decisión por debajo de la mama. Por lo tanto, Esto después no se ve nada. Ahí hay otra. Entonces yo, Con mucha prudencia, Corro lo que se llama el pericondrio, O el periosteo. ¿Lo ven ahí? Sí, sí, doctor. No, no lo ven. ¿Cómo es? No. Ahí está, ¿lo ven? Ahí lo ven. Es eso, es casi invisible. Lo esencial es invisible. Firmado. José Feliciana. No, eso es el del principito. Claro. Ahora vamos a hacer un túnel. A través de este túnel va a pasar la barra. Aprovechando la elasticidad de la caja de una adolescente, Esto se pone en su posición natural, Y se deja aproximadamente entre dos o tres años, Y sirve como molde para crecimiento de la caja del tórax. Tengo miedo de retirar y lastimar ahora. Qué bárbaro, che. Qué bárbaro, che. Ahí está, doctor. ¿Se ve? Ahí se ve. Perfecto. Tengo así. Eso puede producir una motora. Separador. Con este pequeño movimiento. Ahí está. Ahora empuja. Ahí está, buenísimo. No, no. No, ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien. La operación realmente fue exitosa, Porque se pudo corregir la malformación. Gracias a la elasticidad, El resultado estético es muy bueno. Me acuerdo cuando me desperté en la cama, Que sí me desperté llorando del dolor. Pero porque estaba perdida, Y de la anestesia y todo eso. Pero después pasó, Y bueno, ahora sí me siento conforme con mi cuerpo. Y ahora sí siento la diferencia, Porque estoy más derechita. Y antes estaba como encorvada, Y eso te va deformando. Tenía miedo de no poder llegar a pagar la prótesis, Porque es muy cara. Pero por suerte papá se movió, Y gracias a él, Ahora estoy bien. Gracias a mi papá. Me gustaría que me cuenten ustedes, ¿Por qué hay más hombres que mujeres en traumatología? Está relacionado mucho con la fuerza, Con el martillo, Con el serrucho, Con esas cosas. Si todo me duele, Igual lo decís, Es como que me van a tocar, Me los voy y se me los tengo todos, A la guardia no vayas, Por favor. Mañana, Vení mañana que ya no estamos. Estoy yo. Ese mito de no, El serrucho fácil, El traumatólogo. ¿Cuál es el sobrenombre así, Interno entre los? ¿Qué te dicen? ¿Otras especialidades? ¿Qué le dicen? ¿Carpintero? Ferretería. Ferretería, Que no sos médico, Sos carpintero. Mirá. No, Tengo una pinza de tuyista, Una pinza de tuyista, Una que tenga más punta. Estamos por operar una fractura de tobillo, Lo que vamos a hacer va a ser, Colocarla en una placa con tornillos al peroné. ¿Tornillo o...? Una más grande tiene que poner, Una 18. ¿Medidor? Para, 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 para. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué pasa? Este no me mozó más grande. No, 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 no. Si, lo debo más, que yo hago a Rayo. Vale, llamá. Llamá. Ya sé, salvo. Bueno, no, 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 no. Vamos a tener una fruta, Señor de la carne, ¿qué? Voy aenderlo así, Voy a meterle con un calcetito, ¿quieres? Así, mirá. Dame, dame la, Dame un calcetito. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a poner en tira? ¿Todo bien? ¿Tú me damos? ¿Tú me dedos? Bien, hermano, vamos a la derecha. ¿Me llamaste Arroyo? Sí, yo vine. Ahí está, Juanito. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, listo. Gracias. Por favor, tres de azúcar. ¿Y cómo es pasar de los libros a la práctica? Por ejemplo, una fractura expuesta. Es algo que a mí me da mucha impresión. A veces que veo esos videos donde hay una fractura expuesta, es una imagen que a mí me perturba un poco. Y no soy una persona que tiene un poco de sangre y ya me impresiono. Pero, ¿ustedes cómo es que estás estudiando? Una cosa es verla en los libros o en la práctica. Yo creo que los libros de eso no te enseñan nada. Vos podés leer 20 veces una fractura expuesta a lo que tenés que hacer, pero hasta estar ahí enfrente y haber visto lo que hizo otro, vos no sabés qué hacer. En ese momento, yo con la primera fractura expuesta que vi, nada, me quedé mirándola. ¿Has partido de fútbol? Que alguno de esos amigos se golpea o algo y tenés que estar ahí. Es obvio que cuando uno elige esta carrera, y más esta especialidad, si uno va a hacer algún deporte o algo, le van a preguntar a uno. Claro. Y cansa, ¿eh? Cansa. Estás todo el día metido acá adentro y vas caminando y te muestran una radiografía o en tu casa y ya no querés saber más nada. Y bueno, un médico no puede decir, dejo de ser médico, ¿no? Claro, porque los médicos no dormimos, no vamos al baño, no comemos, no hacemos nada más que atender gente. Yo me los imagino así, espero que no sea de otra manera. ¡Ah! Le agarrá que te voy a matar, boludo. ¿Qué quieres? Que levantes las cosas. Dale, dale. ¿Teniste? ¿Teniste? Dale, Sosa, que ya está despeada. Pablo. ¿Qué? Un tenedor. Ahí tampoco, ahí está. Estás ordenando una mano. Te estás ordenando una mano y te la vas a comer vos. ¡Opa! No tiene el arco, ¿eh? Ahí está el perdero. Qué relojitos amo, ¿eh? Los negros somos así, los tenemos que adornar para que... Cocinan ustedes o prefieren ir a comer al bar o algún restaurante? Cocinan entre ustedes. A ella debe ser comida típica ecuatoriana, alguna que otra vez, a él. A mí no me ha tocado nunca, por mala suerte. Vos no ligaste. No ligue nunca. 5R4 no ligaste nunca. Lo que pasa es que ella estando los fines de semana dice no está. No. Fin de semana es la hora. Claro, más los viernes. A nosotros nos toca hacer guardias fin de semana. Viernes, sábado, domingo. Claro. Y lunes, obvio. Pero no, hice una vez. Justo mi mamá había venido de visita y me había traído camarones. Entonces hice un plato típico de Ecuador que es el ceviche de camarón. Y bueno. Un carrito, ¿no? Entonces... El problema fue después del ceviche. Sí. ¿Qué, lo que tomaron después o fue el aliento que te quedó después de comer el ceviche? Igual eso es mejor, porque abrís la puerta de la guardia y... Claro, se calma un poco la cosa. No, tranquilo. Acá entra el hombre de cebolla. Sofía. Sofía. ¡Gracias! Ay, boludo. Che, Pablo, no te vas a cagar, boludo. No, boludo, no eres lo que hacemos todos los días. En general duermo abajo, porque como te viene a despertar... Siempre resiento inferior y duermo abajo porque viene el primero robarto. Igual yo siempre cuando me levanto le hago así, de bronca, como para que reaccione. Igual nunca se mueve. Una radiografía, porque no entiendes lo que está viendo, no sé qué es la apertura. Qué cara dura, no te levanté nunca en tu vida, boludo. Accidentes en la guardia es lo que más se ve. ¿De auto, de moto? Sí, de accidentes de todo tipo. De cosas que vos nunca te imaginás que podés llegar a venir, pero sí. Tren, moto, auto, todo. Y lo que más generalmente se ve sí es el accidente de moto. ¿De moto? Sí, es el que más se ve y el que generalmente el paciente viene con mayor cantidad de fracturas o lesiones graves. Veníamos caminando de cintura. Sí. Y me hacían alguna carga. ¿Pediste la moto? Sí, yo iba con la moto. ¿Te caíste dentro o lo peaste? No, me caí dentro. ¿Con el codo? La parte de acá. Tengo acá parte de la rodilla. No, no, me da. Tengo acá arriba o no? No, no. Me caí, te caíste. Eso acabó. Digo desde el otro pistas. ¿Pero, de nuevo, de nuevo? No, me caíste en el codo. ¿Qué te pasó? Yo quedé con el colectivo. Yo quedé con el motor. Vení el paso, o sea, venía por la derecha. Vení el paso y el colectivo frenó. Con el carro pasada, echaba una acelerada y... Luego todo... Se queda destruido. Yo caigo de espalda. Y me quiera ganar la cabeza, me mola el casco y me lo arranca. O sea, yo vení con el casco y todo. ¿Y me lo arranca? ¿Se ve con el casco? Sí, se mueve. Me muerde la cabeza. Sin casco, con el bata. Bueno, el paciente, nada. Una fractura de escápula, así que la sacó barata. Reposo con cabestrillo. Nos vemos en una semana para que esté todo bien. Lo controlamos nada más. Así que, por suerte, nada grave. Bueno, chicos, muchas gracias por el tiempo de esta charla. Y les deseo lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, Ivana, Ivana. Bueno, cuando quieras. Sí, sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Ulises, presentanos, por favor, a tu papá. Te lo presento. Abulla, te conocemos. Mi viejo, Ulises Quijano, padre. Ulises también. Ulises también. Hijo de otro Ulises también. ¿Tu accidente cuándo fue? Mi accidente fue en el año 84, en fines del 84. ¿Fue un accidente de...? Un accidente de auto. Un accidente de auto. ¿De auto? Sí, fue mi segundo accidente en auto que me di vuelta. ¿Banquineando? ¿Qué fue lo que pasó? Un día de lluvia, de noche, me tragué la curva. Era una... Cúpé fuego, no habita, no habita. Año 84, en fines. Claro, empezó a dar vuelta, vuelta. Saltaron los cinturones, saltó todo. Salté afuera y bueno. ¿Sabiste pedido para ver eso? Sí. En Buenos Aires me hicieron una operación muy grande. Como al mes. Me tuve que recuperar. Me parecía un corazón abierto. Una operación enorme, de 12 horas de duración. Pero gracias a Dios, a eso pude estar sentado. Pude estar maniobrando. Pude estar operando. Una vez un paciente varadero era. Y antes de sentarse en mi consultorio, me dice, perdón, doctor. Yo vengo buscando a un profesional que está en silla de ruedas. Porque yo estaba sentado en un sillón común. Le digo, soy yo. Ah, bueno, doctor, me voy a sentar. O sea que eso fue un elogio para mí tremendo. No.